este es el shopping abasto de la ciudad de buenos aires este que está acá arriba lo van a ver en breve la altura que tiene no podía apuntar bien así que apunté a todo el shopping que es ese y además el problema era el audio que no salía bien porque en el shopping no se puede grabar con la cámara todo un rollo vamos por el ascensor es este que está aquí y tiene como una nave espacial si es la luz pero bueno no importa es eso toqué como cinco botones porque no estaba bien marcado salimos del ascensor nos perdimos un poco pero encontré la máquina que más quiero yo la mi preferida la favorita la número uno y voy a probar a ver qué saco en fin son 20 pesos lo que hay que poner acá ya la inflación aumentó así que la ficha sale 20 pesos ahí vamos estoy voy a agarrar el muñeco que ya lo tengo marcado cuál es el muñeco verde y ahí va lo voy a sacar lo agarro lo agarré y siempre la misma bueno me hago la boluda y dicen nada nada no puedes 50% de mentiras simulador virtual digital del parque del tren de la costa en olivos o por ahí no me acuerdo bien no se movió un montón te da mucho vértigo es muy parecido y da miedo y bueno gracias tiene tener la experiencia digamos que de verdad pero no tanto está muy muy bien el asiento te hace además hay un palo que parece que te lo vas a comer en cualquier momento que la bola va a girar y te va a trabar y te vas a dar contra el palo virtualmente enseguida así que bueno, ese trampa, cerré un poquito los ojos era irreal pero igual te da sensación y me da sensación acá apunto a los baños acá apunto al techo bien y acá lo apunto de nuevo gigante, gigante realidad virtual venía mareada del anterior y bueno, me senté en este, a ver qué pasa es una carrera de autos y a manejar a correr con los coches la cosa esa te sujeta bien la cabeza así que te hace sopapa con los ojos que te salen para afuera y después quedás con los ojos grandes así tipo Simpson bien, a manejar y bueno es bastante vertiginoso la carrera vos podés tener podés elegir la velocidad que querés si es fácil medio o fuerte y ahí voy estoy corriendo la carrera que me fui de la pista pero ya vuelvo tengo cara desfiltrada hamburguesa de Wendy's ahí que voy a probarla y bien esta es la hamburguesa de Wendy's sale 42 pesos es la básica chiquitita pero para picar está bien salir del paso muy bien el precio bien vamos a abrirla a ver con qué nos encontramos el pan es simple un pan de pebete y la hamburguesa es cuadrada es cuadrada si es una hamburguesa cuadrada con un poquito de cheddar y ahora le voy a poner que es esto ketchup ni sé lo que como cuando tengo hambre como no importa el ketchup lo pongo en el medio porque ahora cuando pongo el pan en este momento lo aplasto y ya está ya queda bien distribuido una servilleta de papel de papel de ser bien el papel bien no el otro papel que es una cagada ahí voy a probar hamburguesita chiquita pero ahí la pruebo y mientras la saboreo pienso que está muy buena bien muy sabrosa cuando tenés hambre viene cualquier cosa bien yo me di cuenta que tenía hambre y me comí toda la hamburguesa al final pensé que iba a comer poquito pero está muy buena la hamburguesa cuadrada recuerden Wendy tiene hamburguesa cuadrada si es recta pero está buena la mejor hamburguesa y este es el papelito que te viene ahí con la con la bandejita que me gusta verlo tiene indicaciones para cómo lo comes pero bueno indicaciones para cómo comer una hamburguesa por favor y con la con la con la con la Gracias.